Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, a Chum Rénganse, los tenemos rodeados Y se callan Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Es el garba que daba despejo y te daba en playera Es responsable de él El delito No siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Pochi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Y es jueves de sacarle la fruta a la piñata Que no le agarre desprevenida la información Y qué mejor manera de meterle mano a las noticias Que su programa favorito Su media hora de chacoteo sin sentido Porque aún no nos quieren dar la hora, ¿eh? Los estamos viendo Pare bien, orejas Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias En Nuevo León denuncian que 80 personas Recibieron vacuna COVID falsa Pues las vacunas eran falsas Pero la carne estaba en su punto Y las cervezas bien heladas Declaran los estafados Controladores aéreos son amenazados Luego de denunciar que casi chocan dos aviones en la CDMX A ver, también ustedes que andan de chismosotes ¿Chocaron? No, ¿verdad? ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Marcelo 2024! ¡Llega el primer cargamento de vacunas de AstraZeneca al país! El personal de salud privado dice Ah, chido tu cargamento, Marcelo A la vuelta van en pan, cámara Y en la mañanera Inicia la cumbre sobre el cambio climático Y el presidente decide hablar sobre migración Andrés, era cambio climático No cambio geográfico Ponte al tiro, mi rey santo Completamente en vivo y en directo Desde Radio Fórmula hasta sus hogares Se quedan con el fámulo de la noticia El mayordomo de la notita platicada Y a veces gritada El corre, ve y dile de la información Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Eh! ¡Ya la bonita amigo de casa! Ya estamos de regreso Bienvenido, bienvenida Bienvenido Hoy es jueves 22 de abril De este gloriosísimo 2021 Es la primera vez que tenemos esta alineación, muchachos Sí La alianza norteña Furia norteña Furia norteña, tejana Los carne asada Los carne asada somos Yo me siento, yo me siento en límite Ya, o sea Pido ser, pido ser Alicia Villarreal Alineación Chile-Chilaca Chile-Chilaca Ya estamos de regreso en el Perú y Ciudad de México Ahora también por la radio La radio de la república Mi nombre es Chumel Torres Me acompaña como cada día Víctor Hernández, Ricky Moreno Y ya Todos los que hacen esto Todos, todos 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 Faltista, nunca vienen Oye Ya por ocho meles Oye papá Con nosotros Todo el mundo nos pide chamba Pues aquí todos No faltan No le decimos nada Cuando le alegan Oye Iré al radio Sí Yo también me siento con ánimo Fíjate Oye se me hace que no Me desperté como malón del estómago O sea Es un gran lugar para trabajar Pero vamos rápidamente Con la información en este El Perú y Ciudad de México Ahora también por la radio Fíjese que Nos enteramos Ay Monterrey Ay Monterrey Vamos a Samuel García Esa Samuel García Va liderando No No Es en serio Que alguien haga algo No Es el efecto Mariana Es el efecto Mariana Es el efecto Mariana Es que no es que quieran Pues es que era Era Samuel Bueno es que es el del PRI O es este Samuel Pero papi Yo creo que este Es el efecto de No es que quieran a Samuel de gobernador Es que quieran a Mariana de la primera dama O sea Sí Claro Es el efecto Una primera dama Fosfa Fosfa Sí Porque el tema es que A él ya hasta le está copiando los tenis O sea Esto no se me hace padre Sí Cada quien sus Además hay que decir Andan de campaña los dos Entonces ahí la ves a la pobre Con su bloqueador Ensuciando los tenis de marca Ya sabes Pobrecía Exacto Es como Es cuando tu morra Le cae mejor a tus compas que tú Es como Que todos te invitan Para que vaya tu vieja Porque está toda No estoy hablando de Ricky Pero también ha pasado en otros grupos de amigos O sea No lo digo No lo digo No lo digo por Ricky Es un mujer No porque esté Ricky aquí Pero ¿Qué pasa cuando cae mejor tu esposa que tú? O sea Que es más buena onda ¿No? Entonces pues fíjense que Bueno Primero Samuel García y ahora La vacuna falsa Ya nos regañó Pfizer Ay Qué vergüenza Como que Pfizer dijo de A ver, a ver, a ver Hay muchas vacunas ahí mías Pero nunca les vendimos Estos gorrugas Se me hace que no A ver Venla a checar No va a ser ahí una Una espuria Porque las hieleras donde van Dice Oxxo No güey Hieleras de cerveza Perdón Eran hieleras de cerveza Güey O sea Ahora Costaban 11 mil baros Baratos no estaban No estaban Y luego llegaba Y dijiste tú No pues un doctor que se presentaba Mira aquí está mi cédula No sé qué No bueno güey Sí No yo la tengo Yo la traigo ahorita Porque yo se la inyecto Yo sé inyectar La fregada Y luego dices tú Bueno Estás tan menso Que dices tú Bueno no va a pagar 11 mil pesos Una fortuna este señor Y luego llegaba Con hielera de cerveza Güey Y luego de Ah no pues es que tengo Que una tecatita Roja Es lo que te iba a decir Si llega con tu tecatita Yo si le entro O una tecatita Para el susto Para el susto Exacto Para el dolor Para el dolor Una tecata roja peleadora Una tecata roja peleadora Ahora sí Venga la inyección Se va Mi dinero Entonces bueno Hició una investigación Los señores de Pfizer Porque dijeron de Es que nosotros Damos hieleras oficiales Y la notas tú Ahí el número de cédula No sé qué Ya está ni Ni etiquetada Venía O sea estaba ahí Nomás este En un frasco Como de chochito ¿Sabes cómo? Sí Ya empezó a Este Alertar De falsas vacunas Mucho Espérate Aparte van a andar Te lo tengo que decir Inmamables los de Monterrey Güey Porque fue en Monterrey Y en Polonia Güey O sea Monterrey Y Polonia Güey Típico Típico Nos estafaron A los europeos De nosotros A lo mismo Pues qué te digo Bueno pues mire De acuerdo con el Wall Street Journal La empresa Pfizer Analizó dosis Incautadas por las autoridades En investigaciones Independientes En ambos países Y se confirmó Que contenían Una vacuna Falsa En el caso de México Las dosis Falsificadas Fueron vendidas Y aplicadas En una clínica De Nuevo León A cerca de 80 personas Por mil dólares O sea entonces Una dosis costaba Once mil Dosis Dos dosis Veintidós mil O sea mil dólares Me da mucho oso Que vamos a empezar A decir dosis Es ya todos Si ya no Eso ya es el léxico Del programa O sea A ver Si queremos ser incultos Todos Señor Desde el principio Si desde el principio Oye Es que güey No te hace dudar Ya hay tantos Sí ¿Cómo se irán? Dudas Tú explot Yo ya dudo Oigan muchachos Pero El tema Yo no voy a reparar Eso Si era una clínica O sea no era nomás Un vato No 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 Si era una Si era un esquema Bastante armado Ahora La suspicacia dice A lo mejor Si eran verdaderas No es por meter cizaña Y Pfizer dijo en friega Para no enseñar Que se la robaron No son falsas Son falsas Sí porque dijeron Que era agua destilada Mira El secretario de salud De Nuevo León Dijo que Los viales Que tenían Un etiquetado Fraudulento Estaban en hieleras De cerveza Y tenían números De lote Diferentes A los que fueron Enviados al estado Así como una fecha De caducidad Incorrecta De parte decía Pfizer con A Entonces como Pura Pfizer Decía Pura Pfizer La perrona Pfizer Que buena medicina Bueno mire Según el medio Que buen vacunón Según el medio No hay reporte Que las dosis falsas Hayan causado Algún daño físico Gracias a Dios A la gente Que se le inyectó Agua destilada Este que era La mexicana Pero fíjense Fíjense En el caso de Polonia Estaba más perrón Porque los frascos Continúan un tratamiento Antiarrugas No Allá si está padre Por lo menos Se te quitaba la arruga En la cara En los brazos Te lo inyecté Oye el brazo Que joven lo tienes Fíjate que lo inyecté Es uno de los efectos Colaterales El rejuvenecimiento Brasil Aquí te hubieran inyectado Cremarines Ni siquiera Nada Sí no Te hubieran inyectado Fataché O sea Aquí para Chupa panza De perdida Chupa panza Te inyectaban Para para Te inyectaban Le inyecté El para para Le inyecté El rompecalzón Y nada Póngame broncolín Aunque sea Póngale broncolín Eso así Con mi papo Ruf Hombre Fíjate que las dosis Las dosis falsas Fueron halladas En el departamento De un hombre Quien fue detenido O sea La vamos a decir Y ya Esta es toda la información Que tenemos Es un departamento Sí señor Es hombre Está detenido Está detenido Ni modo Chinita ¿Por qué? Ah no Las vacunas Claro Bueno No sabe nada La pelea de gallos Ah ok Bueno No es por eso Las apuestas ilegales Ah ok Está muy bien Oiga muchachos Pues fíjense que Hablando de gente terca Inesia La mañanera Lo primero que le dijeron Al señor Que le dijeron a AMLO No vayas a hablar De la migración No se trata de eso Es el día de la tierra Del cambio climático Es que no le sabe papá No le sabe Está haciendo mucho calor Antes no hacía tanto Ahí está el cambio climático Piensa que el cambio climático Es cuando pasa de invierno A verano Sí se siente el cambio climático Estaba nevando allá en Tijuana Y ahorita ya está muy florido Muy verde Hay muchas jacarandas Hay mucha jacaranda Exacto Es como cuando llegamos a Chihuahua De que verde está Está llovido Está bien llovido Oye está muy llovido Hay árboles en la calle ¿Qué onda con eso? No me estés discriminando al norte Se me cayó el micrófono De la pura impresión Fíjese que el presidente López Obrador Insistió en su petición Al presidente Ay Dios Al vicepresidente Al presidente Al presidente de Estados Unidos Joe Biden En el apoyo al programa Sembrando vidas Para extenderlo a Centroamérica Que es lo de sembrar arbolitos ¿Va? Sí, sí, sí A ver Lo quiere extender a Centroamérica Además propuso La extensión De visas de trabajo Para migrantes O sea como si Él fuera el presidente allá Esto pese que un funcionario De la Casa Blanca Señaló que Estados Unidos No aceptaría Porque Migración es una cosa Y medio ambiente es otra O sea Básicamente El gringo Le está explicando Al presidente Oiga ¿Se sabe que son Dos dependencias diferentes? Vamos a Agarrarle la onda señor Sabemos que está grande Pero migration Es que él Quiere llevar algo a la agenda Porque obviamente Ni modo que diga Estamos haciendo refinerías Y vamos a contaminar más Pues no Es que También él dice No hay empleo en Centroamérica Si les vamos a poner arbolitos Quedan allá No señor Esa gente quiere huir De Centroamérica O sea así le Y menos si le ponen A sembrar arbolitos Y luego no sé si te acuerdas Que este programa Este programa Sembrando Vida Ya habíamos dado la nota De que estaban talando árboles Que eran endémicos De la zona Para que les pagaran Eso estuvo bien gasto O sea esto es una nota real En el programa Sembrando Vidas Había gente que talaba Sus bosques Para que les dieran dinero Para sembrar árboles O sea ¿Qué es esto? Para sembrar el que quería El presidente Literal El que quería el presidente Ese es el Sembrar el que me da dinero El presidente O sea está talando árboles Para ganar dinero Dios dice mi vida O sea así de baja La regulación Y así de menso El programa Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos El noticiero más norteño Ahora Con más dosis De risa Señora bonita Usted no se Usted como clínica De Nuevo León Quédeseme ahí Que la detenga No se diga Son no son mías La radio de la república Con Chumel Torres Muchas gracias Facebook like 5900 personas 6000 muchachos Muchas gracias Oye muchas gracias A los conectados Iba a decir No sabes la risa Ya está el pulso arriba Para que lo vean No sabes la risa Cuando corregiste el guión Que dijiste Y patitos cruzando calle Una calle Son lo que anuncian en Mérida Busqué la foto Y existe wey O sea si pusieron la nota De unos patitos En el centro wey Y ahí va la Wey Me la inventé Existe Existe wey Existe Estaba el cenote Y los patitos wey Y yo dije Ay que raro Y los patitos en el centro Y unos bellos patitos En el centro de Mérida Y yo wey Oye Existe Pues es como Como Chihuahua Cuando así de Miren estamos De dos homosexuales Agarrados de la mano Oh el Lamborghini Hay un Lamborghini Ah hay un Lamborghini Con chueco O sea con placas Era papo Era papo Pero aparte O sea era Se vio al Lamborghini En la presa Y el Lamborghini En la cervecería O sea tenían así como Los seguían Como el turba 360 En el Lamborghini Vamos con Gustavo Macedo Así es Joaquín Se inundó en la cantera Y el Lamborghini Por arriba No ¿Te acuerdas cuando Se inundó en la cantera Y se metió una homer Y se quedó atorada Como aquel Mi rey Según amigo de Ricky Ha dicho Hombre está aguantando Es un homer wey Se come Era el rorro Era el rorro Era el rorro Le iban a pasear Seguramente Mi feliz No los arrorro Y se llegue tarde Y Osvaldo Osvaldo ya no trabaja con nosotros Lo despedimos Está en el mejor lugar Está en el mejor lugar Ya lo cambié Oye Ese sí se fue A la granja de Osvaldo A ser feliz Sí Sí lo mandamos A la granja de Osvaldo A él sí lo mandamos No ya lo corrimos Ya lo corrimos Ya está con Franco Escamilla Dice Este Se fue a los chieros Televisa Digo A Televisa Y luego a Franco Escamilla Exactamente Dice La vacuna en el terribos Para que el comité viera Y dijera Ah está joven No la verdad es tan fuerte Ah Qué buen chiste ese Ya lo teniste O sea que le tiraba En el terribos Para que el comité Dice Ah no está viejito Le voy a dar más despacito Habla como Yogi Habla en broma El comité habla en broma Habla en verso Habla en verso No está viejito Le daré más despacito Estaba bien aburrido Yogi ¿No? Sí Porque se me pasaba lo mismo Sí me pasaba lo mismo Probaba una canasta con comida Lo perseguía el guardabón Sí Uy El matute Que era matute Con otro Este Con otro sombrero Qué chafota Es exigencia de nosotros Están bien gatos Dice Hoy en la radio de la república La división del norte Exactamente Mi reina Eso es justo Dice Me siento más tranquila 50% más tranquila en Texas Ah Qué chileo Felicidades A huevo A huevo Vamos de regreso Mención ¿Verdad? Sí Caliente Sí ¿Verdad? Caliente La radio de la república Con Chumel Torres Esta semana llega Con Toño Con Toño en la cancha Ah Super lente Día eso que dijiste Ahora sí me la pusiste dura No sé ni a quién irle Mira Chumel Aprovecha que ya sabes A quién le vas Porque dijiste que ya sabías Aunque dijiste que Ah ya sé quién irle No me digas Para que la gente Entre a Caliente.mx Y apueste A su equipo favorito Además Si le metes Unos 400 pesitos Al Monterrey Puedes llevarte Hasta 1120 pesos ¿Qué? Jalo a hacer Una ganita extra Así es Recuerden Caliente.mx Más acción Más diversión Más diversión Señora bonita Ya Como de casa Ya estamos De regreso En el Perú Que hicieron de México Ahora también por la radio La radio de la república En lo hicieron Con las mejores Pensiones Que nunca nos equivocamos Del mundo Le estamos diciendo Acerca de Monterrey Ay Monterrey Que estuvieron ahí Vacunando a gente Este con Con vacuna falsa Que en la vacuna Y con unas hieleras Bueno bueno Polonia y Monterrey Güey Polonia Bueno exactamente Dos lugares del primer mundo Polonia y Monterrey Tenían la misma cosa Solo que Polonia Les están inyectando Esa es una noticia mexicana Les están inyectando Solución antiarrugas Antiarrugas Pues yo me sentiría Menos estafado Porque esa Esa vale una lana Güey Si tú lo sabes Solo el botox Si pues por el botox En los cachetes Que me pongo Botox de cachete Exacto Oye pero Nos está diciendo Un vato en Facebook Dice A lo mejor le ponían Antiarrugas Para que el COVID Dijera Ah que joven se ve No le haré tan fuerte Si el hijito se hazaña Así para matarlo Pero si esta joven Dice el COVID No sabes que Todo bien Pero ahí vamos a la Mañanera Y haciendo el oso Güey también Diciendo la Biden Es que ahí le va Durante la conferencia Es lo que le ibas a decir Le estábamos platicando Que el presidente Ahí le estaba diciendo Él hablaba Del cambio migratorio Y todos estaban hablando Del cambio climático Y durante la conferencia Se transmitió El mensaje del presidente Joe Biden Y la vicepresidenta Kamala Harris O sea Papá y mamá De Estados Unidos En la cumbre De líderes climáticos En la cual México participó Representado por Marcelo Ebrard El objetivo De los participantes Es enfrentar El cambio climático Mejorar el medio ambiente Y usar energías limpias Por lo que Ebrard pidió Por favor escóndanme El combustolio Ese que estamos usando Porque hay visitas En la casa Oye pero Que no toman fotos De la refinería Exacto Siento que todos Los del cambio climático Están ahí Bueno pues voy para Las acciones de todos nosotros Nomás México Ahí con su refinería A ver cómo le hacen Oye y luego Presumiendo que acaban De encontrar los tres Yacimientos más grandes Que se han encontrado En México Acabamos de encontrar Tres yacimientos de petróleo Entonces vamos a cambiar Mucho el clima Próximamente Que bueno México Lo más que estamos ahorita En lo del cambio climático Eso es malo Eso no está padre El pan es Imagínate el viejito Así de ¿Por qué quieren lo del viento? Le quitan el aire A los indígenas Y lo Ay muy inteligente Su participación Qué padrísimo Mojito estamos Súper de acuerdo con usted El rollo Ya Dime Con eso abrió la mañanera Y literal Nos quedamos a medias Con esto Pero sí le dijo Le dijo a Biden Vamos a hacer el programa Sembrando Vida Entonces Pues nosotros vamos a poner Una lana Queremos que tú también Pongas una lana Para hacerlo En los países En Honduras En Guatemala Y El Salvador Entonces nosotros Proponemos que Tres años Les des una visa Temporal A la gente Que va a estar trabajando Para que se vaya A Estados Unidos Y en otros tres años Ya le das Una doble ciudadanía ¿Qué caras? ¿Qué caras? Le dijo Aparte ¿Sabes qué van a hacer los Chaires? Van a decir Es el primer presidente Que trae una solución Objetiva Para la migración Le está pidiendo visas Y residencia Dinero Visas y dinero O sea Es el peor vecino del mundo ¿Sabes cómo? O sea 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 Ahí voy a vivir ¿Eh? Ahí voy a vivir Mi cuñado Porque ya no quedamos En la casa Oiga Contrate Fíjate que contrate Hay que pagar mitad y mitad Del profe de natación Que contraté Y lo hizo Vamos a ir todos los días A tu alberca Y luego se volvió a aventar La charra esa De que el programa Sembrando Vidas Es el que más reforesta En el mundo O sea Es el programa No, no, no De reforestación Más grande del mundo A ver Hay que decir esto Que es una precisión importante Llegó el punto En que Sembrando Vidas Gente talaba bosques Para sembrar los árboles Quemaba Ahorita nos confiaron los Quemaba Quemaba Y luego para traer los árboles Que quiere el presidente O sea Es No solo no Es una estupidez Es Es anti Antiecológico Hagan memoria Es el vato del New York Times Que le dijo Oiga presidente Está pasando esto Y lo No, no está pasando Señor Yo fui O sea Vengo de ahí Fui a los tres estados ¿Te acuerdas? Y lo No, no está pasando Porque no te vas a investigar Estados Unidos Y señor Señor Ese era Era ese Era ese Caray Ese está bueno para un rant ¿No? Se me hace que está Sí, sí está bueno Está perrón Está perrón Hablando ya en temas menos importantes AMLO celebró la aprobación de reformas Sobre outsourcing en el Congreso O como aquí le conocemos Máquina de Genentes Uno Y dijo Se termina la subcontratación Fue un acuerdo al que llegamos Con representantes del sector obrero Y el sector empresarial ¿Cuál acuerdo? Si la pasaron así sin más Se las impuso A ver Lo dijimos Lo dijimos también en un pulso El chiste del presidente Va a desaparecer Miren Creé millones de empleos en el IMSS Así No señor Ya es que Usted cambió el tema ¿Cómo se contrató? No, no Creé millones de empleos Es como Antes no existía el feminicidio Hasta mil O no señor O sea Lo que pasa es que no estaba tipificado así O sea La cosa es que eso Quiere hacer O sea Trabajadores Nomás de pura firma Esos empleos ya existen Pero no están afiliados al IMSS Si una vez que se afilen al IMSS El viejito lo va a decir Bien Creamos todos estos empleos O sea Va a tener ganancias Para los Esperemos Esperemos que sí traiga beneficios Para los empleados Pero no nos engañemos Lo hizo el presidente Pandardio Sicon Diciendo que hizo millones de empleos Esa es la verdad Esa es la verdad Sí Sí Oye Pero mire Ajá No iba a seguir con otro tema ¿Quieres que siga? Ah sí Con la vacuna ¿No? Ahí te va Esto para mí es muy importante Y recalquemos Porque AMLO aseguró Que a dos días de haberse vacunado Le ha ido muy bien Y ha tenido muy poca reacción O sea Ya sintió ahí el cosquilleo Y aprovecho el tema Para hacerse un llamado Que lo hacemos aquí también A todos los adultos mayores A vacunarse Para empezar No duele la vacuna ¿Aseguró? Entonces Va bien Y lo quiero repetir No me atreví a decir eso No Pero sí La verdad es que sí Es muy importante Porque a pesar de todas Estas noticias Que salen de repente De las vacunas falsas Y que hay gente Que se está aprovechando De la buena fe De las personas Vayan a vacunarse Ahora sí A los puestos autorizados Y a las vacunas Que está poniendo el gobierno Que es la única Ahorita autorizada La que hay La única que está llegando Y la única que hay Ni modo También hay unos viajes Que se pueden hacer ahí luego Bueno Sí Pues tú Vas a Houston Y dices Vamos a Guadalupe A ver qué hay Está ahí un pilón ahí ¿Qué habrá? Oye Aeroméxico Anda ahí en trucha De venta azul a Houston Exacto Baratísimo Vengan Paso Texas Y se regresa Bueno doble Con 20 días de diferencia No es por intrigar Pero mejor vaya a una ciudad Un poquito menos concurrida Exacto O de esa casi Ni hay nadie ¿Qué tal Midland? Paraíso Midland Está súper turístico Las cruces en Nuevo México Ahorita está Uy Qué bonita Está todo muy verde Exacto Ven a ir al Cracker Barrel Al Walgreens Al Walgreens Al Walgreens Hay un Hay un Texas Rock House Ahí entrando a las cruces Muy bueno Está bueno Enfrente de una clínica No hay pierde Ahí donde va está el pilón Ahí se forma Y ahí salen Los nachos Vamos a la siguiente nota Porque sí está interesante Porque pasó algo De que ya andaban chocando Unos aviones En la Ciudad de México Eso está bueno Ya estamos haciendo un Breaking Bad El Sindicato Nacional De Controladores De Tránsito Aéreo Denunció ante Denunció el ambiente De amenazas Y persecución sindical Que perciben por parte De la autoridad encargada Del rediseño Del espacio aéreo Luego de que El secretario De esta organización José Alfredo Corbarup Víaz Aguilar Revelara A el periódico El Financiero Que dos aviones Estuvieron cerca De colisionar Esto es porque Están planeando La ruta aérea De Santa Mesia Tienen que ajustar Todas las rutas Acuérdate que Hay una Y lo están haciendo Todo para el perro Hay una altura Hay una altura Que pues es como A donde vuelan Y eso es este rollo Si todos los que vuelan A la Ciudad de México Si fue una carretera Vaya Si has volado últimamente A la Ciudad de México Si entras por el otro lado Ya te está Si sientes que Ah caray yo por aquí Nunca había entrado Porque ya están Reseñando Y por eso hay movimientos De la colonia El Pedregal Que están haciendo Mucho ruido Porque algunos Los están desviando Por allá Entonces están en esto Y en este rediseño De espacio aéreo Se llevó a cabo Debido a las futuras Operaciones Bien lo decíamos De la nueva terminal Felipe Ángeles Y la primera etapa De ese procedimiento Fue implementado Ahora el 25 de marzo Para la operación De Toluca El Aeropuerto Internacional De Ciudad de México Y el de Toluca Todo malo Oye O sea A mí eso sí me preocupa Porque lo están haciendo Y todo Tú puedes rediseñar Sí Ándale a ver A mí te lo me dijo Y casi chocan dos aviones O sea Se está poniendo muy en serio De hecho Hay un video Ahorita lo subieron Hace ratito En redes sociales Donde se ve Obviamente es el monitor Del radar Vaya Y se ve Cómo van así Directito un a otro Y ya se alcanzan A sacar Pero sí está De miedo Por su parte La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Rechazó categóricamente Que exista un reporte oficial Sobre un supuesto incidente Y dijo que si el tal Ese José Alfredo Covarrubias Que parece nombre inventado Y que difundió el caso También Que fue separado De ese organismo Hace más de un año Además de que Hace más de 20 años Perdió el cargo Como controlador aéreo Por no cumplir Con los requisitos mínimos De capacitación Y actualización ¿Sabe lo que se trata? Es descalificar Descalificar El que está diciendo El tema es que casi Chocan dos aviones Porque ustedes están Haciendo su jale Pal perro Pero ustedes pueden culpar a alguien Ay no Pero el Covarrubias Una vez lo vimos Muy borracho En la fiesta Y llévalo más arriba Llévalo más arriba Nadie quiere ese aeropuerto No está bien No están funcionando Ahora Es una cosa importante Que no debemos dejar Pasar por alto No debemos pasar por alto Perdón El conglomerado de aeropuertos Tiene un organismo Que estudia La viabilidad De los aeropuertos Y dijeron Santa Necia No está chido Yo que tú No lo haría Son un montón De aerolíneas No van a volar Así como nosotros Tenemos que volar Ya Hacia los brazos De Joaquín López Origan Nosotros nos vamos Nos echamos mañana El punto de la una De la tarde Y le decimos Joaquín Ahí va el labiosito La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchas gracias A las 6200 personas Que estuvieron conectadas Con nosotros Nos tenemos que ir Porque estamos acá Haciendo unas chambas Nos vemos mañana En punto de la una No se olviden de ver El pulso de la república Que quedó muy hermoso Yo también lo veo Pero confío en su belleza Confío que siempre Queda bien bonito Mi niño está muy guapo Muchas gracias Por acompañarnos Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx